El Atila es un personaje sumamente curioso, conocido por sus hazañas militares, marchó contra la ciudad de Roma en el año 452 de nuestra era, momento, creo que me equivoqué de Atila Ahora sí, el mosquero Atila o Atila espadiseus es una especie tropical bastante curiosa, su apariencia no es nada similar a la de algún otro miembro de su familia su pico es ligeramente levantado hacia la punta y un poco ganchudo, además es polimórfico, esto quiere decir que a lo largo de toda su distribución las distintas poblaciones varían muchísimo en cuanto a la coloración de los individuos y también en cuanto a sus vocalizaciones lo cual ha hecho pensar que en realidad podrían existir dos especies En México, el Atila tiene un canto muy típico que a mi parecer suena como una risa Lo puedes encontrar en una variedad de hábitats en su área de distribución En los bosques secos de la costa del Pacífico Mexicano, en las selvas tropicales y los manglares y en la península de Yucatán, al menos en México En otros países incluso llega a habitar bosques templados Es un depredador eficiente, usualmente come insectos, pero puede llegar a alimentarse de vertebrados como aves y mamíferos pequeños De vez en cuando también le entra a las frutas Fue descrito en 1789 por Johan Mellin A partir de individuos que venían probablemente de la Guyana francesa El nombre Atila hace referencia al otro Atila, el uno, el que sí puso sitio a Roma en el año 542 Y terminó siendo usado para describir esta ave por su agresividad Por otro lado, Spadiseus refiere al color castaño que tiene la población con la que se describió esta especie ¿Y tú? ¿Ya has visto Atila, Spadiseus? Esperemos que no intente conquistar nada más ¡Gracias! ¡Gracias!